hola qué tal muy buenas yo soy alex bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bienvenidos a esta aventura de mónaco que está llegando a el punto final de la temporada de la primera temporada en francia nos quedan dos fechas como ven acá lille y rennes los rivales y estamos un punto abajo de psg el episodio va a ser un poco más corto va a ser espero de 10 minutos 12 minutos más o menos mucho más no porque en realidad lo que vamos a hacer es hablar un poquito de qué ha pasado en estos días y preparar el final de la liga bien lo que ha pasado en estos días nosotros dejamos aquí la final de la copa de liga ante el nice la victoria de atrás y en tiempo suplementario 3 a 1 y después encadenamos un doble 4 a 1 con dos tripletes consecutivos primero uno de falcao ante san etienne y uno de germain ante el engers después victoria ante el dijon con un penal inventadísimo este que falcao convierte 0 a 0 ante león equipo hay que no le pudimos ganar en toda la temporada 3 a 0 ante toulouse con dos de falcao que ha comenzado a hacer muchos goles en el final de la temporada y es como es que me hubiese este hablado no porque es en uno de los jugadores que pensaba transferir al final de la temporada y sin embargo el colombiano está respondiendo muy bien y lo que sí el punto negativo la derrota ante nancy que nos deja un punto abajo nosotros veníamos en realidad veníamos este bastante igualados con comparison germain y con la ventaja de siempre ir jugando e ir este quitándole un punto de ventaja pero bueno perdimos esa ventaja psg nos pasa por uno y por ahora es campeón qué escenarios tenemos que ante el empate de puntos podemos ser campeones y que obviamente si estamos por encima también bueno como son las últimas dos fechas las nuestras ya dijimos vamos a tener lille y rennes y parison germain va a tener como partidos finales san etienne y caen los partidos tienen más o menos las mismas características nosotros creo que enfrentamos al cuarto y al decimo quinto y ellos se enfrentan al sexto y al decimosexto respectivamente obviamente parecen ser menes favoritos ganar va va muy bien en lo que es este la liga que eliminaron cuartos de final ante el real madrid pero y perdió la semifinal de copa de francia este y obviamente es el único en la única competición donde está vivo recuerden que en copa de liga lo eliminamos nosotros entonces se van a jugar un poquito la la temporada en estos dos partidos sí bueno qué ventajas tiene a ver con quién no contará marquinhos que no está inscrito cricho ya traxler prato que está jugando en psg y matuidi que está dudoso si marquinhos no está inscrito este para liga y que puede ser algo interesante de cara a la próxima temporada por eso vamos a ojearlo bien hablando de próxima temporada algo importante hemos renovado contrato ahora tenemos contrato hasta el 30 del 6 de 2019 nuestro contrato vencía ahora en esta temporada y nos renovaron el contrato por dos temporadas más si vamos a estar hasta la 2018 2019 seguro con contrato y otra cosa importante el contrato trabajo aparejado una renovación del presupuesto de fichajes que ahora tenemos 18 millones para fichar seguramente esto sea lo que lo que tengamos de cara a la próxima temporada además en relación a esto nosotros tenemos un margen de 12 millones 73 millones gastamos 85 es el margen de sueldos o sea que podemos trabajar bien con el tema sueldos renovar buenos contratos de hecho uno de los que renovó hace poco fue si debe y si no usamos eso podemos llegar hasta 27 millones para fichar sí con tres millones de de margen un poco menos de tres millones de margen aquí pero aún así estamos muy bien sobre la renovación el que renovó fue si debe que ganaba un millón ahora pasó a ganar ganar un millón y medio perdón pasó a ganar 4 pedía 6 ser el que el segundo en ganar más negociamos en 4 se suma fabiño que renovó esta temporada también y a bernardo silva son los tres contratos que han renovado en esta temporada todos los demás ganan bastante menos de hecho por ejemplo en papel que ha sumado muchísimos minutos sigue siendo gran promesa no no renovó contrato en la temporada si este y después algo importante bueno se retira de sanctis no el juego te da la opción de reconsiderar la retirada y en realidad no lo mejor que no puedes pasar es que se retiren porque estamos buscando arquero nuestro portero a ver un poquito de la preselección de jugadores que tenemos pensando ya en la próxima temporada y que esto no va a llevar algún episodio nosotros tenemos muchos jugadores si el arquero seguro es abdón la font alban la font es el arquero que queremos es el arquero por el que vamos a ir y por el que una vez terminada la liga vamos a hacer una oferta después vamos a ir por un defensa central si y hay dos que particularmente me interesan mucho primero malán zar que ya es seguido por el watford si un jugador bien interesante 18 años muy joven defensa con tokita pong este como mejor rol y después el otro que nos interesa mucho es diet upamecano que muchos se deben conocer porque se ficha mucho pero es otro de 18 años que es muy interesante cuál es la negativa el costo si por él me piden muchísimo dinero así que todavía no estamos en condiciones de ir por él después hay otros que son muy buenos como den donker de lander leche el belga así que es bien interesante porque en realidad centrocampista pero lo podemos llevar a jugar un poquito más atrás y después nos interesa en el medio campo traer un jugador más tenemos muchos y de varios tipos el primero que nos interesa en realidad es 40 y tolizó pero tolizó está seguido por el real madrid o sea que vamos a competir contra ellos también bien muchísimo dinero del cual no disponemos ahora por lo tanto es muy difícil su llegada y después que si me interesa con muy buenos ojos es ruben neves portugués del porto si este es chico maravilla pero además es muy muy bueno en la función de como dicen de pivoto organizador y puede jugar con fabiño y hacer muy buen trabajo en ese lugar de la cancha y el otro es otavio otavio es brasilero de 23 años juan atlético paranaense es seguido por el porto y me parece un jugador muy muy interesante si es un medio centro de puri duro si cambiamos un poco el esquema que es lo que pienso hacer de cara a la segunda temporada él no puede venir muy bien después otras cosas que están por ahí que interesan un poco lucas tus art también 20 años del león joven centro campista después hakim siget también esto ya sería así este bernardo silva se va seguir a buscar uno de estos no siget everton del gremio este por ahí león bailey de de leverkusen de león bailey tienen un informe de ojeador en el canal este por ahí puede andar el tema después arriba guido garrillo seguramente se vaya y germain si me llevo una buena oferta también por lo tanto habría que ir a buscar un 9 andrés silva es como el ideal pero lo sigue el bayern o sea que es muy difícil maxi romero de vélez me lo recomendó un ojeador yo no sé no lo conozco pero parece muy bueno si después me interesa marcus turán el hijo de lillian de lillian turán que es bien interesante y después del sueño sería traer a olivier giroud pero para traer a giroud se tiene que ir al cabo si a mí me gusta más giroud porque he tenido mejor rendimiento con él pero este falcao está rindiendo muy bien aún así yo ya le he mostrado pero en realidad tenemos en la reserva jugadores que pueden rendir bastante bien y rincardón es uno que ya marchó cedido está jugando de guimarae cedido este y después tenemos a corentin jian que también me parece un delantero súper interesante está la sinatra ore que en realidad es un jugador a transferir ya 26 años o sea ya he hecho y que no va a tener futuro acá pero después tenemos también buenos jugadores en otras posiciones el que me después algunos como musas y la este que lo en subiendo sus atributos tiene 17 años recién este no sé si tenemos por acá algún otro bien interesante este musas y la gira yo alan san maximin también también 20 años recién y este adama traoré si son jugadores de que están metiendo buenos minutos en sus equipos y que éste van a ser tenidos en cuenta van a participar del equipo en algún momento van a van a empezar a ingresar sí este y bueno en relación a este al club a nuestra a nuestra situación en el club estamos muy bien en fichajes son las quejas porque el fichaje de tuland y acá no les gusta a tuland y acá hasta hace poco lo estaba siguiendo basilea equipo del cual yo lo compré así que no tengo problema en dárselo este vino para tapar un bache a bajo costo y va a salir este pero después filosofía del club no tenemos la armonía en la economía está muy bien en los partidos estamos muy bien en las competiciones también por lo tanto este vamos funcionando bastante bien y bueno ya nada más ya un poquito cerrando este este vídeo que es como un pequeño antesala lo que va a ser el próximo este que bueno quedan dos fechas la idea va a ser jugar el próximo partido sí y este el próximo episodio va a ser el este la última fecha contra rens este con el otro partido jugando en simultáneo si la idea va a ser que lleguemos con chance si perdemos chance en la fecha que viene este seguramente sea un episodio de cierre nomás y listo pero bueno falta poquito la liga se acaba este se acaba en la primera temporada nosotros conseguimos un título y otra cosa bien importante ya estamos clasificados para la para la próxima champions league si estamos clasificados a fase de grupo ya por lo tanto ya cumplimos el objetivo que nos trazamos ni hablar de que somos el equipo más goleador de la liga somos este no somos el menos goleado y es justamente algo que me interesa revertir para la próxima temporada si nada más si les gustó les pueden dar like pueden compartir el vídeo recuerden tienen todos los otros episodios en la lista de reproducción además en la descripción tienen mi twitter arroba registra 13 fm si me quieren seguir si quieren compartiendo este distintas impresiones de la partida no se pierdan el próximo episodio porque va a ser brutal para eso suscribirse lo tienen ahí a la derecha tocan el botoncito y listo ya están pero acuérdense de tocar la campanita para que les avise cuando hay nuevo vídeo y este nada más buena semana que pasen muy bien abrazo grande chau chau